Si te busco te vas, si te busco te vas, si te busco te vas, es por eso que todo me siento, tu solo en los ojos estás. Si te busco te vas, si te busco te vas, es por eso que todo me siento, tu solo en los ojos estás. Si te busco te vas, si te busco te vas, es por eso que todo me siento, tu solo en los ojos estás. Si te busco te vas, si te busco te vas, es por eso que todo me siento, tu solo en los ojos estás. Si te busco te vas, si te busco te vas, es por eso que todo me siento, tu solo en los ojos estás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!